Bueno, terminamos hoy en la tarde el carnaval 2018, el carnaval de la sabrosura, un carnaval que tuvo más de 303 eventos públicos en la ciudad de Barranquilla, lo cual hizo que el barranquillero, el que llegó, el que nos visitara, tuviera esa sensación de que definitivamente el carnaval estaba en todos los rincones. Eso para nosotros como organización nos llena de mucho compromiso para ya empezar a realizar un carnaval 2019 donde debemos superar estas cifras para que sean muchos más los visitantes que tenemos. Una barranquilla que se comportó, porque si algo tenemos que dar un gran reconocimiento a todo ese grueso de espectadores, al barranquillero, cómo se comportó en los diferentes eventos y que finalmente hizo que esta fiesta se sintiera, se sintiera segura, se sintiera aguardando la tradición. Entonces, hoy vamos a hablarles como del resultado de cada uno de estos eventos. Desde la alcaldía de Barranquilla, nosotros organizamos de esos 303 eventos, más de 121 eventos públicos, donde tuvimos alrededor de 32.000 empleos, de los cuales 12.600 son músicos, un gran número de trabajos se presentó en la ciudad de Barranquilla y vemos unas cifras económicas muy importantes en lo que tiene que ver la fiesta. Definitivamente esto se consolida como una industria creativa, como una industria cultural. Adicionalmente, el gran resultado que tuvimos de esas 19 ferias nacionales e internacionales, donde salimos en equipo, en conjunto con la empresa Carnaval, en conjunto con todos, a vender esta fiesta, donde tuvimos más de 300 operadores de turismo interesados en el Carnaval de Barranquilla y prueba de ello fue lo que pudimos evidenciar en cada uno de los desfiles, cuando vimos un gran grueso número de turistas, que hoy nos lo dan todos los hoteles, un crecimiento hasta del 34% en unos hoteles de turistas, o sea, comparados con el año pasado. Para este año, 2018, tuvimos entre la temporada de precarnaval y carnaval, más de 300.000 visitantes, ellos llegaron por tierra y por aire, eso le da un crecimiento a la ciudad de Barranquilla, digamos, en todo lo que está haciendo la fiesta, no solo aquí, sino en todos lados. Y finalmente es lo que nos da, digamos, esa materia de orgullo, de representar la fiesta más importante, no solo de Colombia, sino del Caribe. Nosotros tuvimos en el grueso de eventos más de 5 millones de espectadores en cada uno de los desfiles que teníamos organizados, no solo en la vía 40, sino en la 44, el suroriente, el carnaval gay, la 84, la 17. O sea, Barranquilla unida en un solo carnaval. Entonces, eso es bien importante, porque no es solo lo que nosotros como alcaldía organizamos, sino a través de nuestra empresa Carnaval. Yo creo que es bien importante, y ahí vuelvo, resaltamos la posición del barranquillero y quien nos visitó. O sea, el decreto de la policía, cada vez que sale el decreto transitorio desde la alcaldía de Barranquilla, que lo ajusta, digamos, a lo que es la fiesta, se nos vuelve para nosotros el decreto más importante y amigo. O sea, nosotros saber que una fiesta, por ejemplo, con el éxito que tuvimos de Baila a la Calle, que no hablábamos de eso, Carla, tuvimos más de 55 mil visitantes en los tres días de Baila a la Calle, y que el barranquillero y quien nos visita entienda que una hora antes se acaba la música. O sea, se cierra a las dos y a la una se apaga la música y la gente queda caminando, queda comiendo. Eso hace parte del nuevo sentir del barranquillero de responsabilidad, con una fiesta acompañándonos en un tema de seguridad. Es bien importante, ahorita revisamos la cifra de policía. Para este año se lograron más de 2 mil nuevos policías que llegaron a reforzar. Tuvimos 4 mil 200 policías, 2 mil 200 dedicados a la seguridad ciudadana y 2 mil solo dedicados a la fiesta. Eso le dio un tema de tranquilidad. Además, el barranquillero que nos visitó fue respetuoso de todas las medidas de seguridad. Todo lo que se implementó en equipo con las banderas, las rutas de evacuación, que la gente entendiera que no las podían obstaculizar. O sea, ese espacio yo creo que nos fue bien y la gente se sintió tranquila, se sintió segura, porque lo podemos evidenciar en la forma del número de participantes, el número de espectadores en los diferentes desfiles.